Estar aquí con Charles Bertin, aquí tengo también a otro querido actor y ya parte del pueblo dominicano, don Fernando Carrillo, que está con nosotros. Fernando, cuéntame, ¿cómo te sientes? Siempre contento de estar aquí contigo, mi querido Jochi, de verdad. Sabes que eres mi favorito. Muchas gracias, no. Don Jochi, te lo quiere todo el mundo, nacional e internacionalmente. Fernando, qué linda es esta niña. Bueno, de una hermosura, ¿qué te puedo decir? Y con el volvío Fernando Carrillo. Ay, Fernando Carrillo. Ay, ay, ay. Sí se descuida a mí. No le puedo dar la clave que se rola Wi-Fi. Oye, Fernando, dime. ¿Va este año para Quiereme Como Soy? Sí, sí, no, tú sabes que tenemos que ir, ese es el compromiso de todos nosotros. Fernando, este festival de cine, cuéntame, tú que ya estás inmerso dentro de la industria del cine de la República Dominicana, con películas y cada vez que vienes aquí al país conoces todas las cosas que está pasando. ¿Cuál es tu valoración en relación a este festival de cine de Funglode? Bueno, yo aparte de ser un amante de República Dominicana y del país y de su gente y del amor que me han tenido a lo largo de mi carrera, que es recíproco, ahora comienzo pues con mi equipo de producción a tomar ventaja de esta ley maravillosa de cine dominicana y pues traigo inversionistas, traigo proyectos. ¡Ey, pero bien, bien! Sí, pues en eso estamos, ¿no? Tal vez la telenovela que voy a hacer con mi ex esposa Caterine Fulop se va a filmar parte también acá en Dominicana, donde me prometiste, donde me prometiste. Sí, yo voy en esa pelea. Yo voy, yo voy, yo voy. Ay, perdón, señorita, escúchame. Yo voy. Carrillo, ¿cómo es que tú vas a trabajar con tu Caterine Fulop? ¿Con tu ex esposa? Con la ex esposa. ¿Bajo techo juntos los dos? Bajo el mismo techo. ¿Y ustedes se hablan? Nos hablamos, nos abrazamos, nos besamos. ¿Quieres ver? No, pero esposo va a ser. Pero ¿sabes qué? Por acá hay esposos que no se hablan entre ellos. Ya eso fue, ya eso fue. O sea, el esposo que está casado, se le ha dado casado y no se besa. Y sale a la mañana, me voy, me ha hecho un dios. Y dice, buena noche, ¿ya qué? Buenas noches, ya. Esa es la dos conversaciones más largas que tiene en el día. Ay, qué bueno. Es una buena que anda con la mujer el día entero. Dios, ajá. El día entero con la mujer para arriba, va. ¿Pero por qué? Para no dar el besito de llegada ni de pedido. Ay, Dios, corre, allá basta, por favor. Pero además vengo a terminar lo que más tres. Lo que más tres que es la tercera versión de esta película. Y pues, ¿para dónde se fue mi novia Gaby? Ok. Ok. Mira, una pregunta, Fernando. Pero tú acabas de dar una noticia que tenemos que destacar, subrayar. Es que vas a venir entonces con tu equipo a rodar una telenovela aquí en el país. Parte de la telenovela de Vidas Paralelas. Y pues, estamos en preproducción para hacer nuestra primera película en Dominicana para el mundo. Porque además es un gran momento del cine hispano en el mundo, ¿no? No nada más en Dominicana, que de verdad yo creo que es el país que más producciones está haciendo en estos momentos. Y pues, así me quedo más de una semana, Jochica. Siempre es lo que vengo. De una semanita. Mira, Charo, en el caso tuyo, ¿no te han hablado algún productor, o sea, con tantas películas dominicanas que se están haciendo aquí para que tú puedas tener alguna participación? Pues, la verdad, yo he tenido la oportunidad de conocerlo a casi todos. Ajá. Conozco muchas personas en el medio del cine y del arte acá. Y sí hemos hablado de algunos proyectos, vamos a ver si se concretiza alguno. Ojalá yo, la verdad, como te digo, yo amo la República Dominicana y qué más que quiero que saliera una película dominicana. Qué bien, bueno, pero de verdad que nosotros estamos felices, contentos de conocerte, de que estés compartiendo con nosotros, junto con Fernando Carrillo. Otro, ¿eh? ¿Por usted no se va? No, no, sí por mí, después queda la noche. Yo me puedo quedar. Es que todo el mundo aquí. Ah, pero quédate aquí, mi amor, no es un problema, ¿eh? Es chula, va. Te puede quedar aquí. Se va aburrir. ¿Cómo va a ser? Ay, mi hija, soy chelcha. Ay, ¿tú crees que el día entero así? Ay, mi hija. Ay, me engañaron. O sea, caído en gancho. Mira, ochi, invítale el sábado a tu programa, por favor. Pero mira, de verdad, estás invitado, mira. Claro, pero la llamamos. De verdad, de verdad, de verdad. Sí, es cierto, ¿cómo va a ser que yo no ayude a tu programa, Jorge? Mira, vamos a coordinar eso, ahora mismo, no va a pagar más de tu teléfono. De verdad, de verdad. Me va a quitar en WhatsApp. No, tu teléfono para hablar con ella. Yo se lo anoto, don Jorge, el teléfono. Anota, anota. Porque nunca le pide el teléfono a nadie. Qué bien. Permítame ayudar. Bueno, señores, vamos a continuar. Gracias, Fernando. Gracias, Charon. Y a todo el equipo. En este programa, el mismo golpe. Mira, a propósito de Charon, quiero que ella sepa, que yo tengo mi próstata sana. ¡Ay, no, 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 no.